Papi Camión Papi Camión Mami Camión ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Cómo estás? Mami Mami Camión Abuelo Camión ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Cómo estás? Abuelo Abuelo Camión Abuelo Abuelo Camión Abuelo Abuelo Camión Abuelo Camión Abuelo Camión Abuelo Camión ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Abuela, abuela camión Bebé camión, bebé camión, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé, bebé camión